El lunes que comenzamos la travesía con el río y en el río duramos cuatro días y medio pasando alcantilado, piedras, montañas, barro donde se enterraban, donde personas se resbalaban donde niños se les fueron de los brazos a las madres donde vimos muertos, yo vi uno solo pero detrás de mí hubieron muchas personas que decían que perdieron niños, que perdieron familias fue una travesía muy dura, pero las personas te dicen que es fuerte pero si yo no hubiese sido por mi hermano, por mi primo, por mis hijos y por la compañía que tengo, no hubiese salido de ahí Si yo hubiese vivido esto antes, si yo hubiese sabido no es de saberlo, es de haber visto experiencias de verdad o sea que yo agarro ese dinero y lo invierto en mi país y en otra cosa yo creo que una persona sola lo debería pensar una y mil veces una y mil veces, si me lo pregunto yo no lo volvería a hacer y te digo, habían personas que ya era la segunda y tercera vez que lo hacía no sé qué amor al arte, ¿no? pero yo no lo volvería a hacer porque la selva panameña es lo peor que hay en el mundo yo, o sea, mi experiencia a las personas que en realidad quieran venir que no lo hagan, nosotros vivimos muertos, niños, madres desesperadas sentíamos que la selva nos iba a consumir sabes, esa experiencia es horrorosa y andando con niños es horrible no se lo recomiendo a nadie, es un infierno Panamá es el infierno más horrible del mundo por lo menos en Colombia nos sentíamos un poco seguros, ¿no? un contrabando de todo, o sea, si tú no tienes mi dinero no eres nadie así de fácil, igual todo esto, usted no desde Panamá también, todo es dinero el agua, la gente se enferma, no tenemos hay gente que salió muerta, que quedó muerta, es horrible o sea, es como que la selva te consume y se muere la gente ayer, no, anteayer robaron a más de 200 personas por lo cual mujeres, niños, muchas mujeres fueron violadas donde les quitaron todo, mochilas, celulares, la plata tocaban a las mujeres por su parte íntima a ver si tenían dinero a los hombres les abrieron su parte trasera a ver si tenían plata y si tenían la plata escondida, la dan con la escopeta en la nuca que los tuvieron retuidos 12 horas no es justo, es exagerado sufrir tanto para buscar un mejor vivir donde tienes que salir de tu país para buscar algo mejor es difícil, no vale la plata si valga un dólar, diez dólares, veinte dólares, mil dólares una carpa para poder dormir cómodo, no lo vale porque tu tranquilidad y tu familia estén en un país donde lo estás dejando muy, muy atrás por buscar un país donde capaz estás diez años sin ver a tu familia ocho años, gracias a Dios puedo salir con mi familia pero bueno, tengo mi hija allá ¿y cómo hago? es difícil